No puede el mundo ser mi hogar, sus bienes han de perecer. Anhelo pronto a Sion llegar y a mi Maestro ver. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Si iré al hogar que Jesús fue a preparar, la muerte allí no existirá. Tampoco la separación, tristeza nunca más habrá. En la anhelada Sion iré al hogar. A mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Si iré al hogar que Jesús fue a preparar. Deseo pronto arribar al puerto de la eterna paz. Con Cristo quiero allí reinar, dejando el mundo atrás. Iré al hogar, a mi eterno y dulce hogar, mi hogar. Si iré al hogar que Jesús fue a preparar.